Los Guaguancó cantan para los chicos argentinos. Allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer los canzones, como los dos a el ranchero. Y Abelito, chino, chino, ven para decirte adiós. No te vayas tan solito, vámonos juntos los dos, verdad de Dios que sí. Si Abelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar.